Ya no estoy pa' dolores, ni sapo conmigo, ni falsos amores Por eso ahora ando solo, pa' que ninguna ya no me dececcione Yo no quiero que me oren, ninguno de ustedes por mi que no lloren Que pa' cuando yo me muera, que no me vengan a querer tirar flores Ya no estoy pa' dolores, ni sapo conmigo, ni falsos amores Por eso ahora ando solo, pa' que ninguna ya no me dececcione Yo no quiero que me oren, ninguno de ustedes por mi que no lloren Que pa' cuando yo me muera, que no me vengan a querer tirar flores Ahora todos dirán que soy el malo, porque nadie me coge de pendejo Lo malo que paso, lo dejo al pasado, lo bueno se viene, se nota de lejos Si alguna me tira, la monto y la dejo No me hable, que no quiero escuchar consejos Bro, no estoy pa' problemas, por eso de todo me alejo Yo, yo, dicen que estoy loco, amen, chicontala Lo que ahora digan, también me resbala Retranqui, colgando, grabando en la sala Sin hablar de puta, ni droga, ni de bala Pero hay un Dios que a mí siempre me cuida Gracias por el don y agradezco la vida Por todos los placeres y la planta prohibida Y a mis enemigos que Dios los bendiga Yo no estoy pa' dolores, ni sapo conmigo Ni falsos amores, por eso ahora ando solo Pa' que ninguna ya no me dececcione Yo no quiero que me oren Ninguno de ustedes por mi que no lloren Que pa' cuando yo me muera Que no me vengan a querer tirar flores Me paso pensando Analizo por momentos Quemando diciendo Que todo lo lleva al viento Que todo lo malo lo cura el tiempo Pero por ahora cero sentimiento Que pasen de largo, yo sigo en la mía Pa'l carajo que cacten de hipocresía Porque ya no soy el mismo hoy en día Pero las traiciones no las merecía Cogí experiencia, ya conozco el juego Por nadie la mano lo meto en el fuego Por eso miro al cielo y le ruego A Dios que sea mejor este año nuevo No estoy pa' dolores, ni sapo conmigo Ni falsos amores, por eso ahora ando solo Pa' que ninguna ya no me dececcione Yo no quiero que me oren Ninguno de ustedes por mi que no lloren Que pa' cuando yo me muera Que no me vengan a querer tirar flores No estoy pa' dolores, ni sapo conmigo Ni falsos amores, por eso ahora ando solo Pa' que ninguna ya no me dececcione Yo no quiero que me oren Ninguno de ustedes por mi que no lloren Que pa' cuando yo me muera Que no me vengan a querer tirar flores Flores, flores Ni sapo conmigo Por mi que no lloren Por mi que no lloren